La Maraca Estoy haciendo algo con las maracas Porque ya estoy investigando, estoy aprendiendo de todo lo que es la parte de los elementos electrónicos Me gusta muchísimo porque expande lo que es la dinámica del instrumento En su contexto tradicional, orgánico, tiene un rango de dinámica bastante rico O sea, se le puede aprovechar, pero cuando procesa el sonido de la Maraca Pues es infinito la distintas texturas que puedes conseguir Notas, hechos de melodías o hacer acordes Ya con la Maraca con el mismo movimiento natural de ella Maraca electrónica y orgánica con guitarra electroacústica e imágenes Desde la parte de los elementos internacionales Interesante Lo que es que sí que es el que él ha convertido Aquí está tan bajo la altura Los posibles de acción No podemos ver Estadístico Pero no podemos ver No podemos ver Música Trata de algo super experimental, contemporáneo y realmente de crear sensaciones, texturas, crear un... O sea, que la gente se conecte con los cinco sentidos y pueda, con lo que está viendo las imágenes y la música, que se vaya imaginando un montón de cosas y de viajes. Música Por la sabana infinita Camina mi pensamiento ¿Dónde estás que no te siento? Mi tormento Ya llegó la mañanita Flor marachita Y bueno, es vivir una experiencia, realmente conectar con la experiencia, con esos dos elementos, que son los instrumentos, la guitarra, la maraca, y a sumarlos, pero en este caso los elementos de crónico, un tema de la atmósfera que para mí crea una historia chévere musical. Música 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 Gracias por ver el video.